La Fundación Jóvenes contra el Cáncer Además de ser una fundación, es una familia Aquí, a pesar de todos los diagnósticos, todos somos bienvenidos Es nuestro segundo hogar, al cual podemos llegar cuando tenemos tiempo O cuando estamos preocupados Antes de entrar a la fundación casi no tenía amigos Los guerreros son como hermanos Este viaje es para unir más a los guerreros Porque están guerreros antiguos y guerreros nuevos Guerreros que ya han estado tiempos aquí Y como decir, guerreros que entraron el año anterior o este año Es para conocer nuevos hermanos Le agradezco a la fundación y al vicepresidente Por invitarnos, darnos la oportunidad de viajar Como primera vez en un avión Como es la primera vez, de verdad que se sienten chévere Tienen como cosquillitas en la barriga Así como que tú, para arriba Y ver así las nubes Así que se ven bien, bien alto Las casitas se ven bien chiquitititas Le felicitaría desde el gobierno Hasta aquí estamos, estamos bien Estamos siendo atendidos Eso es digno de felicitación Ingresé a la base naval a hacer la convicción A pesar de que tenía 17 años No sabía que tenía mi diagnóstico A raíz de que termino la convicción Caigo enfermo Desde ahí comenzaba una nueva batalla Que parecía imposible de lograrla Pero al pasar de los años El estar ahí Pude darme cuenta que El cáncer que me dio a mí Fue para abrir nuevas oportunidades Quizá no me merezca el uniforme que tengo ahorita Hay muchas personas que lo sudan diario para conseguirlo Me siento tan emocionado Porque creo que era mi sueño Después de terminar la convicción Ingresar a una escuela naval Creo que cuando uno tiene vida Mientras haya esperanza Creo que lo demás es pretexto Hay que seguir siempre para adelante Y no detenerse nunca A pesar de los obstáculos que se presentan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!